El Instituto Nacional Electoral, que es un legado cívico que heredamos de generaciones que dieron una lucha democrática en México muy importante y que no podemos permitir que hoy sea vulnerado. Creo que hay muchas cosas mejorables, hay que convocar a la sociedad civil, a expertas, a expertos, después de la elección del 24. En el caso del recorte de más de 4 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, lo que se está lesionando es a la democracia. La democracia debería ser una prioridad. Quieren quitarle presupuesto al INE, al árbitro, pero no a los jugadores. Creen que si debilitan al INE y al tribunal, podrán seguir usando los recursos del Estado mexicano para ganar elecciones de manera ilegal. Permitirle a Morena destruir el sistema electoral que permitió ponerle fin a 70 años del PRI, sería permitirle a Morena construir una nueva hegemonía de 70 años para el país. El INE no es un legado de los partidos, el INE es un legado ciudadano, es el pilar de nuestra democracia, de la alternancia política en México. ¡Defendamos al INE!